¿Qué tal mis queridos hermanos y amigos? Nuevamente bienvenidos a su programa Así Da Gusto Vivir. Su hermano y amigo Jonathan Ontiveros les saluda deseándoles las bendiciones de nuestro Dios para usted y toda su familia. También pidiéndole de favor que pueda compartir estas reflexiones con sus familiares y amigos en las diferentes redes sociales. Y en esta ocasión traemos para ustedes otra reflexión sumamente interesante la cual se titula Arena y Perlas. Las pruebas y las luchas de la vida suelen causar sufrimiento y tristeza y como resultado a veces hay amargura y desesperación. ¿Quién no ha experimentado sin sabores y frustraciones que han producido sufrimiento y pesar? Mire lo que ocurre en la naturaleza. Una ostra del fondo del mar abre su concha de par en par con el fin de dejar entrar el agua refrescante y cuando pasa por las branquias puede recoger alimento para su estómago. Al filtrar el agua que pasa por ahí encuentra una buena cantidad de pequeños animalitos que le sirven de alimento. Pero de pronto pasa por ahí un inmenso pez y da un coletazo levantando una nube de arena. Arena. Que poca gracia le hace la arena a la ostra. El grano de arena es áspero y le amarga la vida porque le produce mucha incomodidad. Que mal lo pasa a la ostra cada vez que entra un poco de arena en su interior. La ostra trata de cerrar la concha de golpe pero es tarde. Un molesto granito de arena logra introducirse en el cuerpo de la concha y ¿cómo fastidia ese granito de arena a la ostra? Pero casi al instante unas glándulas con las que Dios dotó a la ostra se activan y comienzan a envolver a ese detestable granito de arena. Una sustancia preciosa, suave y nacarada envuelve al granito de arena. Año tras año la ostra añade otra capa de aquella sustancia y lo que resulta, luego de bastante tiempo, es una hermosa y reluciente perla de mucho valor. Muchas veces nuestros problemas y luchas son como una especie de granito de arena cuya presencia irrita y molesta. A veces podría ser como un granito de arena en el ojo o como una piedra en el zapato. El primero molesta para ver, el segundo molesta para caminar. Irritan e irritan y no nos explicamos por qué los tenemos y el por qué nos producen tanta molestia e incomodidad. Sin embargo, si permitimos que Dios obre nuestras vidas, su gracia comienza a hacer milagros con nuestros problemas y luchas. La gracia del cielo va envolviendo nuestras vidas con algo especial que viene del cielo y aquella molestia o problema es transformado en una bendición. El apóstol Pablo declara en la palabra que cuando él vivió una lucha muy grande y difícil, el Señor le dijo lo siguiente, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y él agrega el siguiente comentario a lo que Dios le dijo, por eso de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. Segunda de Corintios 12, 9. Así que cuando confrontamos dificultades, tal vez debemos preguntarnos, ¿será que Dios me quiere enseñar algo? Frente a la lucha aprendemos a ser humildes, más sumisos, oramos con más fervor y buscamos una relación más estrecha con el Señor. Y como resultado, Dios escribe derecho con nuestras líneas torcidas y no tarda en transformar los toscos granos de arena en valiosas perlas que llegan a ser un adorno de gran belleza y añaden valor a nuestra vida. Bienvenidos los granitos de arena. Por la gracia de Dios y con el tiempo, pueden ser transformados en preciosas perlas que adornan y dan belleza a la vida. Y entonces, dará gusto vivir.